Desde medianos de diciembre de 2023, la ciudad de Harbin, en el noreste de China, ha ganado inesperadamente un boom turístico, gracias a su única cultura de hielo y nieve y la hospitalidad del pueblo local. Durante los tres días de vacaciones de Ano Nuevo, Harbin recibió un total de 3,04 millones de visitantes, con un ingreso turístico total de más de 5.900 millones de yuanes, ambos alcanzando un récord histórico. El fenómeno Harbin guarda mucha similitud con el fenómeno Zipuo. Al inicio de 2023, nadie habría imaginado jamás que esta pequeña ciudad de la provincia oriental china de Shantong se convertiría en uno de los destinos turísticos más deseados del país. Millones de turistas concurrieron a Zipuo, seducidos por su principal atracción, la barbacoa. Una combinación de tortitas de cebolleta y brochetas de carne. Los éxitos que han conseguido Harbin y Zipuo se deben a sus principales idiosincrasias. En el caso de Harbin, su éxito es por su fantástico paisaje de hielo, y Zipuo por su rica y especial comida local. Otro factor de suma importancia ha sido el esfuerzo conjunto entre el gobierno y el pueblo locales. Para hacer sentir su hospitalidad a los visitantes de fuera, Zipuo construyó nuevos estacionamientos de coches para los turistas. Y ante las dificultades de desplazamiento para los turistas, los habitantes locales de Harbin se han convertido en taxistas voluntarios y gratuitos con su propio auto. En una palabra, los fenómenos de estas ciudades reflejan perfectamente lo que se denomina en la antigua China como época feliz, cuando el país goza de estabilidad sociopolítica y el pueblo disfruta de armonía próspera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!